Vitroesmalte horneable Hola, ¿qué tal? Soy Bettina Ferrara y en este nuevo micro de pinturas Eterna vamos a trabajar con vitroesmalte horneable. ¡Nos ponemos a trabajar! Materiales Eterna Vitroesmalte horneable, color amarillo dorado, anaranjado y carmín. Para decorar esta taza de losa, vamos a crear un efecto visual a partir del uso de alcohol y vitroesmaltes. Comenzamos con el color amarillo, lo aplicamos con esponja por medio de golpes suaves de abajo hacia arriba, de más carga a menos carga. Continuamos del mismo modo con el color anaranjado. Seguimos repitiendo la aplicación con vitroesmalte horneable, ahora color carmín. Al haber aplicado al menos una vez los tres colores, le dimos tiempo a la pintura a que comience su proceso de secado y podemos trabajar con alcohol sin que se chorree. Volvemos al color amarillo y con una esponja pequeña y humedecida en alcohol, tocamos suavemente los bordes de la forma, de este modo comenzamos a ablandar y deformar las manchas y también hacemos variaciones de color, le quitamos intensidad y los hacemos más traslúcidos. Seguimos con el resto de la forma utilizando un pincel liner o redondo. Repetimos con el color naranja y luego con el color carmín. Continuamos así hasta completar el resto de la taza. Dejamos secar y horneamos en horno común u horno eléctrico media hora a temperatura media, o sea 150 grados. Obtenemos una pieza decorativa y utilitaria. Debemos tener en cuenta cuidarla como cualquier objeto hecho a mano de calidad artesanal. Dice que es fácil y decorativo nuestro trabajo de hoy. Esta es una de las opciones. Vas a encontrar muchas opciones más en las redes sociales de Eterna. Nos vemos en un próximo video. Gracias.